Fundamentalmente por la labor de Freddy Sielo, hacia adelante Manduley limpio, fildea bonito que el bajo es incómodo, levantó borrero y helado, de excelente jugada. Tal y como ha sucedido en temporadas precedentes, el holguinero Jordan Manduley se erigió como el torpedero más defensivo en la etapa regular de la 60 Serie Nacional de Béisbol, según se dio a conocer en conferencia de prensa en la capital cubana. Manduley mereció la distinción en el Todos Estrellas por su destacada labor con los cachorros de Holguín en 57 de los 75 partidos calendariados. El ídolo del municipio de Calicto García tuvo acción en 462 entradas y un tercio. Realizó 114 out, 227 asistencias, con 8 errores en 349 lances, para un averaje defensivo de 977. Pero Jordan Manduley no solo brilló guante en mano, sino que al bate fue todo un coloso al promediar para 350, debido a 75 imparables en 214 turnos oficiales. Además, disparó 9 tubelles e igual cantidad de cuadrangulares, al tiempo que impulsó 43 corredores hacia el plato. El excelente trabajo tanto defensivo como ofensivo de Jordan lo llevó a militar en este momento en la preselección nacional cubana, que se alista para la tercera Copa del Caribe, ahora reprogramada para el mes de mayo en Curaçao. Hoy por hoy en Cuba, Jordan Manduley es sin dudas el torpedero más integral, por lo que se espera milita en la formación antillana, no solo para la cita caribeña, sino en la que buscará el boleto hacia los Juegos Olímpicos de Tokio, en el clasificatorio de Estados Unidos, previsto para junio venidero. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.